Día de Pechurita de Pollo Vamos a darle durísimo La vez pasada En el press en máquina pude sacar 6, pero mi récord son 7 Así que vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Incremento de fuerza por 1 Muy bien, ahí en el press La vez pasada saqué 6, esta vez saqué 8 O sea, bueno, realmente incremento de fuerza por 2 Aunque mi récord eran 7 Ahora toca el Los Flys Pech Deck El máquina La vez pasada hubo un incremento de peso Y saqué 7 O sea, la vez pasada establecí ya el nuevo estándar Con el incremento de peso y saqué 7 Vamos a ver cuánto saco ahora ¡No! 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 Bien, en el pez una de incremento de fuerza igual 8 sacó que la vez pasada se sintió intensísima esta vez se sintió intensa pero no tan intensa como la vez pasada y aún así saqué una más así que vamos de nuevo de regreso a la máquina y la vez pasada saqué 5 vamos a ver cuánto sacó ahora se me olvidó ponerle grabar al celular no grabé la serie pero bueno saqué 6 incremento de fuerza por una repetición muy bien vámonos a pecho declinado y la vez pasada pude sacar 7 tampoco grabé el ejercicio de pectoral declinado pero bueno saqué 8 con el mismo peso que antes una más que el entrenamiento pasado así que existió un incremento de fuerza toca el momento de entregar bíceps sale empezamos con bíceps y vamos a ver cómo nos va cómo reaccionan los flexores que teníamos lesionados la vez pasada saqué 7 vamos a ver ahora cómo nos va más la vez pasada hice 6 con este peso vamos a ver cuántas podemos hacer ahora el ejercicio en el ejercicio y el ejercicio ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes sacar una más en la máquina de predicador, una más... ¡Ah, no! Saqué nueve, la vez pasada saqué seis, entonces hubo un buen incremento de fuerza. Y pues acá se queda el entrenamiento de pecho y bíceps. Hubo un incremento de fuerza en todos los ejercicios, en todo el entrenamiento, a pesar de estar en déficit. Entonces creo que está muy bien, nos vemos en el próximo entrenamiento.